El deseo de muchos y el propósito de año también de muchos es que Ricky Ortiz los mande a Cancún. También el mío, pero no hoy porque hoy hay que platicar de un común denominador entre el Barça, la Juve y el Chelsea. Ricky Ortiz, gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Adalpa, un fuerte abrazo y feliz año nuevo. Espero que lo pasen espectacular hoy. Igualmente, te mandamos un fuerte abrazo Ricky y gracias por estar con nosotros. Recién decía yo, hay un común denominador entre el Barça, la Juve y el Chelsea. Los tres equipos ocupan el sexto lugar en sus respectivas ligas y queremos platicar contigo para que nos digas qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. Arrancamos con el Barça, lejos, lejos en esa sexta posición y cuando Koeman hace una semana decía si podemos seguir peleando por la liga, ya ha dicho, no, la liga parece que ya se nos ha escapado. ¿Qué está pasando con el cuadro culé? Sí, no sé si alcanza esta hora de SportsCenter para decir todos los problemas que tiene, pero lo más seguro es que no va a ganar el título. Eso lo tengo ya bien, bien pendiente. El tema es si va a clasificar a Champions este Barcelona. Está tan mal, no va a haber refuerzos. Sin Messi ya vimos lo que es. Con Messi mejora, pero le cuesta mucho también este Barcelona, que no está bien acompañado el capitán. Pero al margen de todo eso, vemos un Atlético de Madrid que está muy bien, un Real Madrid que no va a aflojar, un Villarreal que está también teniendo una gran temporada, la Real Sociedad que tiene mucho cuidado, puede que sumar el Sevilla que siempre está allí pendiente. Ojo con el Celta, que viene muy bien con el Chacho Caudet, hace de que este Barcelona, primero, que este año es la primera vez en 12 años que no levanta un título, en el 2020, y que el 2021 no se ve mucho mejor. Y quién sabe qué es lo que va a pasar con Messi, hay que esperar las elecciones. La verdad es un desastre el Barcelona, y de los tres equipos que nombraste, creo que es el que peor está para lo que resta de la temporada. Por alguna extraña casualidad, cada que hablamos de Messi, tenemos que hablar también de Cristiano Ronaldo. Y es que el equipo donde milita el portugués también está en la sexta posición, a pesar de un proyecto que presumía ser muy interesante, con alguien que conoce a la perfección la institución, como es Pirlo, que al día de hoy todavía no podemos decir, tiene una mano clara y no se ha identificado todavía un estilo de juego del nuevo técnico del conjunto de la Juve. ¿Qué pasa con la Betia, señora? Sí, sí, claro. A ver, Pirlo no tiene experiencia alguna como técnico, ni siquiera en las divisiones menores, ni siquiera en el segundo equipo de la Juventus. Para mí fue muy rápido, dio un salto muy rápido a un equipo que pretende la Champions. Yo no lo veo campeón de Champions, por más que esté Cristiano Ronaldo y está teniendo un año fantástico. El Milan está muy bien, el Inter está muy bien, y lo que pasa con esta Juventus es que le están haciendo más goles que en otros años. La Juventus históricamente ha sido el equipo menos goleado, por eso tiene tantos títulos, por eso es el equipo con más campeones del mundo en la historia del fútbol. ¿Por qué? Porque siempre se defendió bien y ahora está teniendo problemas. Bonucci no es el mismo, que Lini está permanentemente lesionado. Lo mismo pasa con el holandés, que Matis Delis, que lamentablemente es una lesión tras otra, ahora parece que se vuelve a resentir. Esto hace que la Juventus no esté bien. Para mí ha comprado, pero todavía el equipo no ha engranado como debe. Y no sé si Pirlo está capacitado hoy, con la edad que tiene, con la poca experiencia que tiene, para llevar a este equipo a lo más alto. Esa es una realidad. Es el técnico que menos puntos ha sumado a esta altura. Entonces, de los últimos técnicos desde que asumió Conte, que comenzó la seguidilla de los nueve títulos consecutivos. Igual de los tres equipos que vamos a hablar hoy, es el que más posibilidad tiene para salir campeón de su liga. Le va a costar mucho más que en otros años, pero la posibilidad está por encima tanto del Barcelona como del Chelsea. Hablábamos hace unos instantes de proyectos interesantes. Ahí estaba, por supuesto, el del Chelsea con Frankie Lampard y con el dineral que le invirtieron. Resulta que Olivier Giroud es el que más y mejor ha respondido en el ataque para el conjunto de los Blues. ¿Qué está pasando con el equipo que dirige Frankie Lampard, que presumía en algún momento incluso poder estar peleando por el título, estando en la cima? Sí, para mí lo que pasa es que compró mucho, compró muy bien, pero para el futuro. Cuando compras a dar tantos jugadores juntos, nuevos, y los metes en un equipo que pretende ganar un campeonato, es muy difícil. Lleva tiempo en acoplarse, en acomodarse. También los alemanes están fuera de su cultura, de su hábitat. Creo que desde mi punto de vista acá hay un punto particular que esta pandemia ha afectado a este equipo que están como presos los jugadores y tienen muchos jugadores que trajeron de afuera que van del entrenamiento a su casa o al hotel. De ahí al partido, vuelven al hotel, no salen. ¿Qué pasa con esto? No están, por lo que tengo entendido, muchos de ellos no tienen ni siquiera su familia ahí. Y se le hace difícil. Por eso Werner no está anotando goles. Havertz no es ni la mitad de lo que fue el año pasado jugando en Alemania. Teniendo en cuenta que era un jugador de que yo mismo incluido decía este chico va a pelear por el Balón de Oro. No lo ha demostrado este año. No lo digo que lo va a hacer en un corto plazo, sino a largo plazo, pero que tiene las condiciones y la calidad para hacerlo. El problema es que demasiados jugadores nuevos juntos, jóvenes, y por eso Giroud, el veterano, el que sabe lo que tiene que hacer bajo estas condiciones, es el que más anota. Anota más que todos juntos. Tiene más goles que todos ellos juntos. Entonces, me parece que va a ser un año, otro año pesadito, como decimos, para el Chelsea. Lo que necesitan estos tres planteles es ir a Cancún. Pero si no los mandas tú, Ricky, no pueden ir. No hay boleto. Ricky, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un gran 2021. ¡Gracias! 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 Gracias.